Y ojalá salga como se ha trabajado en la comisión donde nosotros integramos. Ahí la Secretaría General de Gobierno lleva adelante un trabajo de meses donde nosotros participamos con técnicos, digo nosotros, la mesa de enlace, hablo. Y bueno, ahí se llegó a un acuerdo, un trabajo que va a la legislatura y bueno, en la legislatura también puede haber una posición de votarlo como llegó o puede haber una posición de cambiar. Yo creo que va a salir como llegó porque sinceramente tienen que aceptar que hubo un fracaso muy grande en la ley de bosque. Estos 10 años que pasaron, lograron 4 cosas, el gobierno de la provincia de Córdoba logró 4 cosas con la ley de bosque, que realmente marcan el fracaso de esa ley. En Córdoba hay menos bosque, menos gente, menos vaca y más pobreza. Son las 4 cosas que lograron con la ley de bosque actual. Vayan a Chile, vayan a Cruz del Eje, vayan a Paso del Toro, vayan al Brete, vayan a los lugares donde realmente están viviendo la situación complicada que le trajo esta ley de bosque, donde la policía ambiental hizo cosas que no correspondían, donde realmente un productor, el uso de suelo estaba cambiado desde hace muchos años y seguía trabajando de la misma manera porque el uso de suelo estaba cambiado y la policía ambiental le caía viva y generaban multas que terminaron generando nichos de corrupción en la provincia de Córdoba. Entonces todo esto no funcionó. Entonces si no se corrige eso, si los legisladores no entienden que eso tiene que haber una corrección para que realmente la ganadería conviva con el bosque y salvemos al bosque de incendios estúpidos e inútiles que se hubieran salvado si la ganadería hubiera estado ahí, bueno, no sé cuándo lo entenderán. Y han corrido la gente, han corrido la gente a los pueblos a vivir de más pobreza cuando había personas que vivían con sus jaquitas, con sus chivos, con sus cabras, por una idea ambientalista ortodoxa donde decir yo desde la ciudad velo para que haya oxígeno. Pero ahí adentro del oxígeno había productores agropecuarios, familias, gente que vivía de eso y bueno, los expulsaron. Yo creo que tiene que haber una corrección y me parece que se va a dar por el trabajo que se hizo en esa comisión donde lo integramos todos los sectores.